Tu crees que tienes mucho, y tu no tienes na' Y estos son mis chamacos, no te confundas Yo no tengo este peso en los cursillos, me visto la moda pero bien sencillo Estoy luchando pa' pegarme, soy amigo de mis amigos Camino por la acera que es verdadera, los manos no veo y le digo fuera Me mire por arriba el hombro, si yo Yo no soy millonario, que no tengo una cosa, que la gente me quiere, que la gente me goza Yo no soy millonario, que no tengo una cosa, que la gente me quiere, que la gente me goza Si comprendieras te diría la verdad, si tu supieras que la vida se te va Tu eres un bombón, yo tengo mi goza, no quiero que tu entres en razón Ay mamita yo no soy millonario, ay mamita estoy luchando el día Yo no me pido lo que a uno le mereces, porque mamita yo no soy Porque yo te encuentro, mamita para entrar en tu corazón Yo no me creo que soy millonario, yo lo que quiero es tener un río Ay repítelo Porque yo te encuentro, mamita para entrar en tu corazón Si yo soy lo que prefieres, si no tengo lo que quieres, anda dímelo, dímelo Porque yo te encuentro, mamita para entrar en tu corazón Ya tus comentarios andan en la calle, y no es casualidad, estoy corto pa'l detalle Porque yo te encuentro, mamita para entrar en tu corazón Y te digo, vamos a ver la vuelta que da, vamos a ver la vuelta que dio Anda Y estos son los puntualitos, los cuertales del ring Sin querer, me están haciendo un poquitico, un poquitico millonario Sin querer, me están haciendo un poquitico millonario Hablan con venta, ya yo no creo en chuchuchu, ni tampoco en cha 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 Yo no estoy en ganar, sin querer, me están haciendo un poquitico millonario Y atención, escucha ahora lo que traigo, lo que traigo para ti Con su presencia, es lo que anhelo, sin desespero Con su presencia, si ustedes lo quieren, sin comentario Entonces yo lo quiero, yo sé que a ti te gusta, y eso a mí me encanta Anda, tú quieres propaganda, y el ring a ti te engancha Anda Con su presencia, y comentario Espero que lo entiendas, que lo comprendas Muchachita juega con tu inteligencia, paciencia Esto no tiene ciencia, tú quieres mi millonario Yo quiero tu presencia, soy un poquitico millonario Yo soy el comentario que sale en los diarios Con tu presencia, soy el ring del escenario Con tu presencia, soy un poquitico millonario No tengo un millón, no lo creo necesario Con tu presencia, soy un poquitico millonario Tú no querías ring, vamos allá Un poquitico mamá, un poquitico mamá Yo te lo dije Un poquitico Que no me quedo atrás Un poquitico mamá, un poquitico Un poquitico mamá, un poquitico Porque yo tengo el don Porque yo tengo el don Tú no querías ring Un poquitico mamá, un poquitico Un poquitico, un poquitico, un poquitico, un poquitico, un poquitico nada más, porque yo tengo el don.